Todo lo que existe insume energía. Esta flor que está viendo su primer amanecer se hizo con una enorme energía. Todo lo que pensamos y sentimos insume energía, todo lo que hacemos. Y decimos, me cuesta mucho, cuánto me costó lograr eso. Y el idioma nos lo muestra, está hablando de la energía en términos de dinero, es la misma expresión. Cuánto dinero de mi energía vital, que es más preciada que el dinero, gasto en lo que todavía no es y se me van incertidumbres, o en pensamientos que no llevan a ninguna parte, es un recurso no renovable esa energía. Dala solamente a quien la sepa apreciar.